Y vino el viejo y que comienza la pelea Concierno al rayazo, saco la pistola Y ofrecadito me escondí tras la pianona Llevo la julia, para ella fue loca Y pa' la cárcel nos llevaron a ellos volar Hay un piano de viejas escasas De eneres a otras perezas Si yo te bajara el sol, que no adota que te tapas Aguas, si te bajaran las lunas como diablos de la gargama Aguas, si te bajaran las estrellas, mira mía, te iluminabas Mejor no, no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella Pa' que no te pase nada Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella Y no seas tan interesada Si a ti te ofrecía el mar, yo te apuesto que te ahogabas Aguas, si te ofrecía un niño, no manota que esperabas Aguas, si te ofrecía el mar, yo te apuesto que te ahogabas Mejor no, no te ofrezco el mar, ni el millón de Nueva York Pa' que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar, ni te llevo a Nueva York No te dorezco el mar, ni la estrella No te dorezco el mar, ni la estrella